Porque durante el sexenio del señor Moreno Valle, nunca nos han tomado en cuenta. Y cuando han entrado los otros presidentes, igualmente, yo sé, antemano, que andan muy ocupados. Pero también vamos a hacer lo más posible que se pueda para poder invitar también al señor Manuel López Obrador. Señor Gerardo, diputado federal, con todo el respeto que usted se merece, me siento muy orgulloso de estar a su lado y de poder que mi invitación, tanto mía como de mis compañeros, haya sido aceptada. El motivo, como usted lo ha escuchado, de los compañeros, Nosotros estamos en contra de la privatización del agua y estamos en contra de la autonomía de nuestro municipio. ¿Por qué estamos en contra? Porque a nosotros cuando llegó, cuando nos mencionaron que iba a llegar Audi, todos estábamos contentos y decíamos que nos iban a dar chocolates y dulces y nos dieron puros palos. El presidente municipal de San José, Chiapa, Josué Martínez Santos ha sido unos de los alcahuetes del señor Moreno Valle. ¿Por qué ha sido un alcahuete de ellos? Porque él vendió el municipio. Lo que se ha robado del municipio pues creo yo que es muy poco. Pero lo que más duele es que a todos los presidentes como por ejemplo San José, Chiapa, Grajales, Nopaluca y los otros municipios los señores presidentes hayan estado a favor y alcahueteando por convenencias de ellos mismos a los beneficios a los beneficios del señor Moreno Valle. Hablo de aquí, de mi municipio que lo sepa el diputado que nuestro presidente acá nos ha engañado y nos ha dado a tole con el dedo a todos. el problema más grande que existe anteriormente cuando no llegaba la ensambladora Audi todos vivíamos tranquilos todos vivíamos contentos a hoy son las 10, 12 de la noche y ya no puede uno salir porque ya no sabe uno de quién se cuida uno si del policía o del ratero señores el día de ayer les quiero también comentar el día de ayer día 20 aproximadamente a las 11 de la mañana la policía del municipio viniendo de San José Azumba a San José Chiapa nos interceptaron pero no a la buena sino nos aventaron la patrulla hacia mi compañero y a mí nos pararon supuestamente para una revisión y nosotros preguntamos cuál era el motivo y el motivo que el señor presidente los había mandado para hacer una revisión y nosotros le preguntamos no somos ladrones no somos asesinos simplemente no les ha gustado que abra yo el hocico para decir las palabras que ahorita estoy mencionando y no quiere el señor presidente que se enteren las personas de arriba para que él siga haciendo sus tonterías y sus pendejadas señores el señor Josué Martínez Santos siempre se le ha pedido el apoyo para el municipio y dice que nunca tiene nada que no hay recursos yo les quisiera decir a todos ustedes si hay recursos para su familia y para él yo no más ahorita por ahí está mi compañero Hipólito Damas Flores que posteriormente les va a presentar algunas documentaciones yo memoriamente les voy a decir en dos años desde el 15 al 16 le llegaron tres participaciones las tres participaciones una es de 66 una es de 24 y a otra es de 72 pero estamos hablando de millones no me pregunten a dónde están porque ustedes todo mundo se da cuenta a dónde están están en su casa están en los terrenos que ha comprado a la brava porque a la buena no le han dado nada yo quisiera decirle a ese presidente que en su declaración patrimonial hizo una declaración de tres millones de pesos era declaró esclavas y anillos de oro cuadros históricos de alto valor una empresa camioneta y muchas cosas más yo le quisiera preguntar a todos ustedes ustedes lo conocieron cuando andaba en guaraches y ahora anda con zapatos de charol por eso por ese motivo el señor me mandó a echar lumbre a mi casa a las tres de la mañana para poderme callar y quedarme tranquilo pero no señores a lo contrario me dio más fuerza y esto no va a parar esto apenas empieza y contamos y seguiremos contando con el apoyo del diputado con el diputado Fernando señor se me olvida su nombre el señor Gerardo Noroña perdón discúlpenme se los pedí hace rato que si cometía un error pues me dieran una patada porque no estoy acostumbrado a estas cosas si pero pido una disculpa a todos ustedes si estamos bien entendidos todos si se puede 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 a hoy yo les pido el pueblo si se puede a hoy yo les pido al señor diputado Gerardo Noroña que si es tan amable de que escuche los reclamos y peticiones de algunos compañeros y posteriormente él nos dará su respuesta él dirá sáquense al carajo yo de estos problemas no quiero pero no creo porque en su conocimiento que tiene como político y que lo he visto que tiene las agallas bien puestas por eso traté de hacerle esta invitación señores mientras pienso más denme chance a ver esa señora de Santa María Istiyuca a ver así ah bueno entonces permítanme tantito deseo la palabra al señor Ortino gracias don Margarito este pues es usted muy valiente para hablar y decir tantas cosas buenas tardes a todos tengan ustedes me da gusto que haya pues mucha gente que demasiada no ha venido porque no somos los cinco municipios desgraciadamente esto está visible nos han robado nos han saqueado y directamente es el gobierno del estado y directamente es Moreno Valle quien es el causante de toda nuestra problemática señores si con esto yo también me pongo una bala en la cabeza que sean repartidas a lo mejor mis partes de lo que era como loco no sé si me tratan de esa manera pero ojalá que algún día piensen y me den un poquito de razón porque la lucha es juntos y todos y con todo respeto licenciado diputado que va usted a estar presente en el congreso créame que yo como ciudadano ya no tengo confianza en los políticos ya no creo en nada por eso la gente tiene miedo también y se calla y no dice tantas cosas pero si confíe en el señor Andrés Manuel López Obrador porque todo lo que había hablado y dicho ha pasado y ojalá que sea un presidente ejemplo de todos y que cambie la historia para que sigamos todos teniendo esa confianza como le dimos el voto y ojalá que usted también tenga la nuestra no dudo que sea usted un gran hombre denos esa visión para tener esa confianza en ustedes estas palabras llévelas al congreso de la unión al congreso federal y que ojalá el señor Andrés Manuel López Obrador escuche la problemática que existe en estos cinco municipios que estamos en primer punto tratando el agua el tema del agua que pasa con el agua señores no nos hemos dado cuenta o no le hemos puesto atención nuestras aguas tienen un mineral muy fuerte están muy fuertes no conozco ese mineral pero está dañando a nuestros jóvenes está dañando a tantos niños que no tenemos para a veces comprar un galón a veces no tenemos para las tortillas menos para comprar un galón del agua ¿qué hacemos? agarramos agua de la llave lo que queremos que usted se ponga a pensar y nos mande biólogos químicos que estudien el subsuelo porque todos los mantos acuíferos de nuestra zona se están contaminando se están yendo todos los residuos tóxicos de Audi y no sabemos el daño que están haciendo en la atmósfera y en la superficie pero si me he dado cuenta que tantos jovencitos inocentes se han ido se han ido y que han querido vivir pero que el gobierno del estado y el gobierno de la república no le interesamos como ciudadanos como mexicanos ellos les interesa tener sus lujos sus coches sus amantes y todo lo demás que da el dinero señor diputado yo quisiera que fueran diferentes que fuera diferente este sexenio que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador que es un respeto para mí que sea el presidente de la república porque es un hombre sencillo es un hombre que come frijoles no sé si a los ricos poderosos que han estado aquí no se les antoje un plato de frijoles porque a mí ya se me antoja un plato de carne señores sinceramente San José Chiapa tiene miedo todos los municipios tienen miedo la gente nos han robado la libertad la tranquilidad y todo lo que teníamos ahora nos están silenciando nos están callando la boca para que no hablemos nada me da gusto que el pueblo de Santa María Estillucan y toda la gente presente estén aquí reclamando algo de un hombre tan grande que fue Félix Aguilar Taballero como muchos y tantos que no lo conocieron hablan y dicen muchas cosas pero para mí fue un gran hombre un gran hombre que les demostró que unió a tantos pueblos y que llegó a ser el presidente y que yo personalmente no he visto un entierro como el de él más de 10 mil personas fueron a su entierro ¿por qué? porque el hombre lo apreciaba la gente y perdón si lastimo o si digo algo mal aunque como dije a lo mejor mañana o pasado o algún mes amanezco muerto por ahí y qué van a decir pobrecito pues estaba mal o pasó un accidente o alguien de la familia pero esto es directamente del gobierno del estado queremos que usted lleve esto al señor Andrés Manuel López Obrador y con todos los enviados sé que tienen como diría mi presidente del pueblo tengo muchos y mil problemas que resolver ustedes tienen millones de problemas que resolver porque tienen el pendiente con todos los estados en otros estados hemos visto las noticias como se matan ¿por qué? porque el gobierno mismo ha ocasionado que no haya empleos y que la gente lo más fácil que haga es robar o quitarle al que tiene que con tanto esfuerzo a lo mejor lo ha construido señor diputado ojalá ponga la atención en este estado de Puebla pero más al municipio de San José Chiapa no palucan más a Pirtepet Soltepet y Grajales esta unión de los cinco municipios que tenemos aquí a unas personas que ellos no tienen la culpa yo ni respetos para los alemanes porque ellos sí cuidan a su gente ellos se preocupan por sus generaciones venideras ellos sin tener ningún pozo petroleo tienen 300 plásticos fabrican 300 plásticos que ningún otro país lo tiene y también me da confianza con el señor Andrés Manuel López Obrador porque es amigo del señor Vladimir Putin es un señor que también mis respetos es uno de los presidentes de la de una nación tan poderosa como lo es Rusia que es una persona preparada y por algo ha de ser amigo del señor Andrés Manuel López Obrador yo les pido que ojalá se unan que ojalá transmitan y que ojalá sea más para el día de mañana que no nos callemos y que nos ayude señor diputado que nos ayude y que no sea la primera ni la última vez que venga a este estado ojalá que cuando venga las cosas sean diferentes y ojalá que estemos también presentes porque ya no queremos más muertes no queremos más destrozos a nuestras a nuestras gentes a nuestras familias ¿por qué? por la ambición de unos poquitos de unos cuantos no es justo que nuestros antepasados nos cedieron los terrenos guardaron un poquito de lo que también ellos les dieron y ahora los sucesores y dueños sea el gobierno del estado o los beneficiados señor diputado ojalá mis palabras no lo ofendan pero quisiera ganarme su confianza como todos ustedes señores buena tarde y perdón por mis palabras pero es necesario que estudien aquí el agua para que nos ayude con esa problemática que tenemos de la muerte de los jóvenes de los riñones que están sufriendo por el agua y está pasando algo aquí que tenemos un hospital pero ya nos cerraron el paso queremos una salida aunque tenga una caseta aunque la paguemos porque es una salida es una carretera privada pero ojalá usted tome cartas en el asunto y nos dejen siquiera una subida en ese hospital porque con cualquier enfermo con cualquier enfermo no podemos llegar se puede atrasar por otro camino queremos esa caseta señor ojalá usted pueda hacer algo para que nos dejen una caseta en ese puente para que tengamos subidas y bajadas señor hay tantas cosas que quisiera decirle pero desgraciadamente a lo mejor usted también tiene otros no a lo mejor usted también tiene otros compromisos y cosas que resolver tómenos atención por favor le agradezco mucho buenas tardes a todos y perdón si los ofendo señores y escucharon que unos luchamos porque nos quitan las casetas y otros decimos que nos pongan la caseta yo estoy en contra de casetas también vamos a pedirle al diputado si que San José Chiapas se encuentre en un agujero sin salida porque no tenemos otra salida estamos como los gusanos cuando los echan a un vaso si porque por órdenes de nuestro presidente y también que me perdone también el comisariado ejidal que en ese tiempo estuvo y también se prestó a pendejadas yo simplemente eso es lo que puedo mencionar y más al ratito otras cosas les cedo la palabra al diputado Gerardo muchas gracias muy buenas tardes compañeros compañeras en primer lugar les pido una disculpa está transmitiendo también compañero está transmitiendo de cabrón ahí como lo ves es mi hermano está transmitiendo primero una disculpa ya parezco diputado chingado llegando tarde pero de verdad yo soy muy puntual es más a la gente le dicen a las cuatro para empezar a las cinco y yo les digo no si decimos a las cuatro a las cuatro porque la gente dice no nos citaron a las cuatro van a empezar a las cinco pinche diputado va a llegar a las seis no ahí nos la llevamos tranquila y no perdón el tiempo de todos vale lo mismo lo que pasa es que tienen un desmadre en la carretera méxico-puebla siempre está en arreglo y hoy está hecha una pesadilla nos echamos más de hora y media en un tramito muy pequeño y entonces porque salía a las dos y media de la ciudad doce y media de la ciudad de méxico doce y media salí con muy buen tiempo dije no hombre vamos a llegar ahí a tranquilos no vean nada más una disculpa no volverá a suceder porque como dijo el compañero si es la primera aquí no había venido yo pero no será la última vez que esté aquí con ustedes he escuchado con mucha atención lo que ustedes me han planteado por supuesto que el asesinato del compañero alcalde electo es de félix aguilar es una cobardía es un acto que agravia al pueblo de esta zona y tenemos que presionar porque miren decía un compañero que habló con la compañera diputada yo no he tenido traigo apenas me estoy organizando yo fui elegido por Iztapalapa compañero que me antecedió hace un momento no me ubica pero algunos si me ubicarán yo ya fui diputado por Iztapalapa otra vez fui elegido y yo soy un hombre de mucho carácter no ando diciéndole a la gente lo que quiere oír sino yo le digo cómo veo las cosas y cómo creo que hay que entrarle y ya la gente decir si trabajamos juntos pero yo sí estoy convencido que el compañero presidente electo López Obrador no va a reprimir a nadie eso no lo va a hacer hay muchas presiones muchas dificultades pero el compañero no va a reprimir aquí en Puebla la coalición juntos haremos historia con Morena la cabeza pero con PT y PES ganó todo 14 de 15 diputados federales la mayoría en el congreso local la mayoría de municipios y no salen con que ganó la señora de Moreno Valle todo todo porque todo porque Rafael Moreno Valle quiere ser primera dama de Puebla y bueno ese es su asunto pero nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo porque el pueblo votó por Morena por Barbosa y apenas hace día y medio el tribunal electoral del poder judicial de la federación dijo que van a recontar todas las casillas del estado todas el próximo lunes empieza el recuento en 2006 que había ganado también López Obrador el pueblo exigía voto por voto y casilla por casilla y se hicieron bien pendejos se impusieron a Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa que no había ganado y bañó en sangre al país a él le debemos la pesadilla en la que estamos que Peña continuó pero este primero de julio hubo una revolución sin violencia de nuestro pueblo que salió a las urnas votó porque si hicieron fraude pues no tan hicieron fraude que ahí estaba Marta Erika diciendo que había ganado cuando no ganó no entusiasmane a su marido como va a entusiasmar al pueblo poblano es una majadería lo que hicieron de la elección y el tribunal dijo después de 12 años un recuento voto por voto y casilla por casilla quien sabe que salga de eso quien sabe que salga de eso yo creo que lo que debe salir ayer dimos una conferencia prensa todos los diputados y diputadas de Puebla acompañados de Mario Delgado que es el líder de la fracción de Morena y de Horacio Duarte que es el representante de Morena en el órgano electoral y ahí estuve yo con ellos y dimos una rueda de prensa diciendo pues está bien que hagan el recuento pero lo que tienen que hacer es anular la elección repetirla porque el pueblo va a decidir nuevamente que es Morena PT y PES con su candidato quienes encabece el gobierno poblano ahora como aquí se ha dicho bien como aquí se ha dicho bien nosotros ya tenía yo aquí una abierta pero bueno échame eso si es a ti ya está bien gracias muchas gracias miren no va a cambiar nada si el pueblo no empujamos el cambio va a ser del tamaño que la gente decida porque el compañero presidente electo tiene muchas presiones les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo que está pasando aquí el gobierno traidor al pueblo de Peña decidió hacer un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco pasaron 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 por ahí vieron vacío el terreno pues si es el lago como no va a estar vacío y dijeron aquí lo hacemos y empezaron a quitarle terrenos a los pueblos ribereños al lago pueblos que estaban atenco y muchos pueblos más desde antes de la llegada de los españoles y empezaron a atropellar a robar a vasallar a reprimir el pueblo de atenco tiene desde el gobierno de Fox luchando para que no se construya ahí el aeropuerto y el compañero presidente electo dijo ahí está el video de así soy si yo gano es un referéndum de que el aeropuerto no se construye ahí y siguió diciendo el aeropuerto no se va a construir ahí y le han metido una presión cabrona y ahora que dijo que el pueblo decida porque la fuerza mayor está en el pueblo y les pido que lo apoyemos y que votemos por Santa Lucía para que no destruyan el lago de Texcoco no sequen el lago de Texcoco no sequen lo que queda de lagos de Xochimilco y lo poco que queda en el Valle de México y no sigan la destrucción como lo que están haciendo aquí con Audi en toda esta región porque nos ofrecen modernizar nos ofrecen empleos nos dicen que vamos a alcanzar la gloria y cuál es la verdad los madrean los roban los atropellan los humillan los sacan de su tierra esa es la verdad de su mal llamada modernidad los asesinan esa es la verdad de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país con las petroleras con las mineras con las empresas automotrices con el gran capital extranjero mientras nuestro pueblo sigue pobre cinco de cada diez niños viven en la pobreza extrema eso quiere decir que comen una vez al día la mitad de los niños del país que les platico a ustedes niños que van sin desayunar a la escuela que no les entra la O por lo redondo porque tienen hambre acabo de estar en Marabatío y me decían de una comunidad no hay agua no hay comida hay pulque los niños desayunan pulque llegan borrachos a la escuela nos da risa pero es de la chingada es de humor negro es una tragedia es terrible ¿cuántas horas trabajan al día compañeros compañeras diez once doce que reciben a cambio y las mujeres trabajan más empiezan la jornada antes que el varón la terminan después si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido le sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más tenemos que cambiar todas las cosas tenemos que hacer miren vuelvo al primero de julio el hombre más rico del mundo vive en México se llama Carlos Slim y se ha hecho rico gracias al trabajo del pueblo de México gracias al patrimonio de nuestro país y no pagan ni siquiera sus impuestos 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares y no pagan sus impuestos a Audi le regalaron la tierra le regalan el agua le regalan la electricidad le regalan el trabajo y a ustedes le regalan el agua le regalan la electricidad le regalaron la tierra se agarran un pinche bolillo de ahí de la esquina se los perdonan los llevan a la cárcel y a madrazos y ahí los refunden no se han aprovechado de nuestra no de nuestra falta de unidad y de nuestro temor pero nuestro pueblo es un pueblo bravo no es un pueblo cobarde nuestro pueblo es un pueblo de carácter nuestro pueblo es un pueblo de lucha y ya se hartó de tanta injusticia ya se cansó de tanto atropello nosotros tenemos que tener la cabeza fría porque miren aquí en Puebla han hecho linchamientos un pobre matando a otro pobre un pobre asaltando a otro pobre un pobre linchando a otro pobre desesperados por la situación de violencia y de pesadilla que se vive en nuestros pueblos ese no es el camino hace ratito alguien ya se me estaba calentando ahí más de la cuenta y como el compañero decía que le habían querido quemar su casa ya decía vamos a quemarla de aquel no 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 los vamos a perdonar no pero tampoco les vamos a tocar un pelo los vamos a hacer que paguen sus crímenes los vamos a hacer que asuman sus responsabilidades lo vamos a hacer pero necesitamos la unidad del pueblo necesitamos decidirnos y no hacernos para atrás porque ellos creen que matando un compañero se acabó el asunto y ellos tienen que entender que nos pueden matar a varios pero que al pueblo no lo pueden matar y que cada que quieran intimidarnos el pueblo debe empujar más para el cambio que hay que realizar porque la fuerza está en la gente y el ejemplo que yo les iba a poner Carlos Slim es el hombre más rico del mundo ¿cuántos votos tenía? ¿cuántos votos tuvo? uno ¿cuántos tiene el hombre o la mujer más pobre de esta región de San José Chiapas o de Iztillú o de cualquiera de las comunidades Rajales de cualquiera de las comunidades ¿cuántos tienen? uno el más pobre la más pobre igual somos iguales valemos lo mismo un hombre un voto una mujer un voto valemos lo mismo no vale nadie más o menos por su orientación sexual ni por su creencia yo soy ateo yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más así es como yo creo pero yo respeto a lo que cree cada quien yo crecí con mi abuela materna que era una indianagua tenía tercero de primaria no pudo ir a la universidad mis padres tampoco pudieron ir a la universidad mi madre era madre soltera yo fui el primero que fui a la universidad de mi familia me cambió la vida tenemos que abrir la educación a los hijos y a las hijas del pueblo y yo por más que me empeñé en traer a mi abuela al camino del bien no me hizo caso se murió creyente ¿no? entonces yo respeto la visión de todo mundo y ni los creyentes ni los que no creemos nos queremos morir nadie nos queremos morir a los creyentes por más que les dicen que van a ir a ver el rostro de la divinidad por la eternidad dicen no que chingados me espero otro ratito aquí hay que me aguante el rostro divino porque la vida es un regalo maravilloso a pesar de lo dura lo difícil que muchas veces es es bellísima es un regalo grande y nosotros debemos lograr lo que decía ese gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz a vivir y a ser feliz a ver el amanecer el atardecer caminar ir al cine leer un libro hacer el asmor se los recomiendo ampliamente tantas cosas que puede uno para disfrutar de la vida comer platicar con los amigos disfrutar de la familia y estos canallas le hacen muy difícil la vida a la gente su único dios es el dinero no les importa la tierra no les importa contaminar el agua no les importa contaminar el aire no les importa avasallar poblaciones no les importa matar gente no les importa nada nosotros tenemos que construir otro camino otro camino para la humanidad desde México donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta no va a ser fácil la batalla que aquí se están proponiendo compañeros y compañeras la transnacional que está ahí es muy poderosa tiene mucho dinero muchas relaciones mucho respaldo pero no hay poder más grande que el del pueblo ese es el poder mayor que hay en la tierra el poder del pueblo el poder de la gente y ese es el que tenemos que hacer valer yo les ofrezco en mi condición de diputado federal que conmigo cuentan si ustedes se la juegan yo me la juego con ustedes porque y miren miren compañeros compañeras les cuento una anécdota estuve en Ixmiquilpan hace año y medio cuando los pueblos de muchos lugares se levantaron contra el gasolinazo ahí les mataron a dos jóvenes a dos jóvenes les mataron se acordarán así como aceptaron que viniera Audi con los engaños que les hicieron así también cuando les dijimos defendamos Pemex no nos hicieron caso dijeron a mi me vale madre Pemex que lo regalen que hagan lo que quieran está lleno de corrupción a mi no me da nada y les decíamos 40% del presupuesto del país sale de Pemex yo no recibo nada 40% del presupuesto del municipio sale de Pemex a mi me vale mal una de cada tres escuelas uno de cada tres hospitales una de cada tres carreteras se han construido con dinero el petróleo yo no recibo nada bueno va a ser un boquete grande si venden Pemex y si quieren saber quién va a pagar ese boquete pónganse un espejo frente a la cara y todo mundo claro el pueblo y la gente decía no va a haber competencia va a bajar la gasolina y ya vamos a tener la Repsol ahí está vamos a tener la British Petroleum ahí está vamos a tener la Chevron ahí está la misma gasolina pedorra en todas las gasolineras cara en todos los lugares robándose algunos la gasolina con el apoyo del gobierno si no cómo se la van a robar con el apoyo del señor Moreno Valle el guachicolero mayor se llama Rafael Moreno Valle todo Puebla lo sabe son unos ladrones son unos asesinos son unos vendepatrias tenemos que cambiar esas cosas compañeros y compañeras y eso no va a estar fácil no basta con el voto y en Izmiquilpan yo le dije a la gente compañeros compañeras tenían tomadas las carreteras tenían tomadas los caminos les dije les quiero pedir una cosa si viene la policía les pido que todo el mundo se siente en el piso y me dijeron y si me siento en el piso no nos van a madrear no seguro se nos van a madrear y entonces para qué nos sentamos en el piso para que quede claro que nosotros no somos violentos y se transmite en vivo y eso le hace daño al gobierno que haga eso ya se va este gobierno pero ahí sigue agazapados están esperando a darnos el golpe están esperando a tirar al gobierno de López Obrador todavía no empieza y cómo han estado chingando en contra yo por eso perdón que me ha alargado voy terminando y hago planteamientos precisos de lo que me dijeron yo por eso estoy en contra de quitar el fuero dicen es un privilegio no es cierto es una protección se les olvida que a López Obrador jefe de gobierno lo salvó el fuero en 2006 lo querían quitar de la carrera presidencial y fue gracias al fuero que la gente el pueblo supo que le estaban inventando un delito y salió a apoyarlo quieren cerrar los ojos a que en Brasil Lula da Silva expresidente de Brasil está en la cárcel acusado de un falso delito de corrupción porque no tenía fuero no quieren ver que en Argentina la expresidenta Cristina Fernández va a regresar a ganarle la elección y le están inventando un delito de corrupción para meterla a la cárcel porque no tiene fuero no quieren ver que en Ecuador al expresidente Rafael Correa que va a regresar a ganarles la elección le quieren meter a la cárcel con un falso delito de corrupción porque no tiene fuero bueno no hizo Andrés Manuel el fideicomiso para ayudar a los damnificados y no dijeron que era corrupción no dijeron que se habían robado el dinero no dijeron que no había llegado a los damnificados no hasta le hicieron una multa cabrona a Morena que el tribunal modificó que tal si hubiese sido presidente y un pinche juez pedorro ahí de Quinta emite una orden de aprehensión por corrupción contra el presidente y no lo tira y le vale madre que 30 millones de personas hayamos votado por él si tiene fuero un juez no lo puede tirar es un error del compañero presidente decir que debemos quitar el fuero porque no es cierto que el fuero da impunidad han tenido algún presidente municipal corrupto aquí unos poquitos unos cuantos y por qué no los han metido a la cárcel si no tenían fuero ningún alcalde tiene fuero por qué no los meten a la cárcel Moreno Valle estuvo un año sin fuero por qué no lo metieron a la cárcel si se robó la leche y la vaca como se dice popularmente es un ladrón peligroso es un mafioso peligrosísimo criminal por qué no lo metieron a la cárcel porque están en complicidad desde arriba y nosotros vamos a hacer los expedientes contra todos estos ladrones pero el poder judicial ustedes lo han tratado qué pasa cuando les meten a la cárcel a alguien qué pasa con esos jueces qué pasa con esos tribunales son corruptos son vendidos están en contra del pueblo no está fácil como pueden ver lo que tenemos enfrente pero los vamos a derrotar compañeros y compañeras como los derrotamos el primero de julio pensaban que no les podíamos ganar pensaban que con fraude nos iban a robar otra vez la presidencia creyeron que comprando el voto de la gente iban a parar la indignación del pueblo y les ganamos y le entregamos a Andrés Manuel López Obrador el mando del país y el próximo primero de diciembre va a tomar protesta por eso esos meses son muy difíciles hay gente que anda reclamando que qué ha hecho Andrés Manuel todo este tiempo pues todavía no llega a los de la derecha ya se les hizo muy largo el sexenio de López Obrador y hay gente que dice qué ha hecho pues todavía no llega yo les digo que es como una mujer que me dice no siento nada pues es que no te he tocado dame oportunidad déjame acercarme y ya verás hay quien siente sin que lo toquen no pero no todo el mundo es así entonces tenemos que apoyar cerrar filas tenemos que hacer una unidad muy grande abajo compañeros y compañeras yo les ofrezco mantenerme en comunicación de la fiscalía no espero gran cosa a mí en el gobierno de Moreno Valle me agredió el subsecretario de gobierno en la casa Guayo me robó el pinche celular de veras y luego dijeron que yo era el que había agredido al pinche viejito porque es un viejito como de 200 años el cabrón esa fiscalía entonces esa fiscalía no sirve dice que autónoma sirve a Moreno Valle no tiene de autonomía nada pero vamos a presionar vamos a presionar yo les ofrezco que el próximo martes en la tribuna de la cámara voy a platicar esto que aquí me dijeron esta denuncia fuerte de que le están robando su agua de que les mataron al alcalde electo de que está la presión muy fuerte de que están queriendo intimidar y yo voy a estar en contacto con ustedes soy el único diputado que le doy mi número telefónico a todo mundo se los voy a dar ahorita en la noche lo apago si no no me dejan dormir así que si se los madrean en la noche me voy a enterar hasta la mañana pero en la mañana retomamos el asunto así que y voy a hablar con el diputado diputada federal de esta zona nos vamos a coordinar más porque yo yo debo tener cuidado de avisarle a los compañeros que voy a venir a su distrito para que si podemos venir juntos yo no estoy no quiero darle caballazo a nadie quiero ayudar quiero fortalecer a quien ya tiene responsabilidades en cada lugar no les vamos a fallar compañeros y compañeras no les vamos a fallar aquí aquí no va a estar fácil porque pues como todos lados allá en lo del aeropuerto debe haber gente que dice todavía que si hay que hacerlo aunque sea poquita y aquí también debe haber gente que dice que está bien que Audi ahí esté aunque la mayoría no esté de acuerdo entonces vamos a tener que hacer una presión muy grande para lograr el objetivo voy a sí sí claro se robaron todo hombre se robaron tierra se robaron agua sí yo me llevo la tarea yo me llevo la tarea de investigar todo y de denunciar lo que está pasando pero necesitamos pero necesitamos que ustedes también empujen que ustedes también presionen que recorran sus pueblos que sumen a más gente que fortalezcan la unidad que no sea cobarde que no se atemoricen que investigan al presidente de aquí sí no solo claro porque no puede ser puede tener zapatos de charol que chingados si ya después le gustó vivir mejor a todo mundo le gusta lo que no puede ser es que sea con dinero robado al pueblo lo que no puede ser es que sea pasando por encima de la gente lo que no es aceptable es que sigan haciéndose ricos con el sufrimiento y la pobreza de nuestro pueblo eso eso se acabó tienen que entender que el primero de julio el pueblo dijo es la hora del pueblo es la hora de la gente vamos a cambiar este país compañeros y compañeras esta reunión me ratifica que estamos en lo correcto los que creemos que este cambio no tiene marcha atrás que la gente ya se decidió que aunque haya miedo la gente pasó del miedo a la indignación y de la indignación a la esperanza tenemos que derrotar como bien lo dice aquí un compañero y me termino ya de manera definitiva a nuestros adversarios políticos no se trata de violentar nada se trata de que el pueblo de manera definitiva barra con todas las estructuras políticas económicas y sociales caducas y corruptas y que solo estén en los cargos públicos los hombres y mujeres que tengan interés de servir al pueblo quien no quiera servir que se vaya quien traicione al pueblo se va quien rode al pueblo se va tenemos que construir muy rápido una serie de leyes para que el pueblo con su voto le dé el apoyo a quien quiera que vaya a las responsabilidades públicas pero también con su voto se lo quite si se traiciona al pueblo que no tengan que ir a tomar la presidencia municipal sino que recabando unas firmas digan aquí estamos inconformes queremos correr al alcalde se vote y si la mayoría dice se va se va y si dicen que se vaya el que sea el alcalde el diputado local diputado federal el senador el gobernador el presidente de la república si no estamos cumpliendo el pueblo decide es el momento ahí es donde la puerca torció el rabo ya iba yo a terminar pero a ver miren justo hablé del tema justo hablé del tema yo quise convoqué a mucha gente anduve recorriendo y les dije ayúdenos y a donde no llegaba yo llegaban mis videos no se hagan y les decía yo hay que pararla bueno Andrés Manuel encabezó la lucha a mí no me conocen algunos ándale pues y a López Obrador algunos lo conocen ¿no? uno que otro ¿no? pues le dio un infarto a Andrés Manuel tratando de parar la privatización de Pemex no se nos olvide Andrés Manuel se repuso del fraude de 2006 se repuso del fraude de 2012 y en 2013 le dio un infarto en el marco de la lucha por parar la privatización de Pemex y se repuso y ahí está el cabrón vean lo que fuerte es que tenaz que hombre más excepcional nuestro compañero presidente electo y él dijo y nosotros también dijimos no se dejen engañar no falló la reforma energética está funcionando bien así es como la pensaron es en contra del pueblo y no podemos bajar la gasolina si no recuperamos el petróleo esa es la verdad no se ahora sí el PRI dice hay que bajar la gasolina el PAN dice hay que bajar la gasolina el PRD dice hay que bajar la gasolina hijos de la chingada votaron por privatizar petróleos mexicanos ¿por qué no la bajaron antes cuando estaban aliados con Peña? porque son unos mentirosos y son unos hipócritas y ahora quieren echarnos al pueblo encima diciendo mírenlos los cabrones no cumplen su compromiso de campaña en ningún momento Andrés Manuel dijo que iba a bajar la gasolina dijo que iba a parar el aumento y dijo que cuando se construyeran las dos refinerías podría empezar a bajar y yo voy más lejos yo creo que tenemos que recuperar el petróleo es más les digo tenemos que recuperar recuperar puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles agua telecomunicaciones banca todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo tiene razón el compañero cuando dice una caseta nada de casetas las carreteras son del pueblo deben desaparecer las carreteras privadas hace 30 años que no se hacen carreteras sin cobro hace 30 años que no se hace vivienda para el pueblo hace por lo menos también 30 años que no se apoya a los productores del campo carajo comemos maíz y estamos comprando el 60% del maíz en Estados Unidos transgénico que nos envenena como envenena el agua que tiene azufre no necesitamos hacer ningún estudio en todos los lugares donde el agua tiene muchos minerales la gente se enferma del riñón y acaba con problemas renales y con diálisis a un lado del lago de Chapal hay pueblos con niños de 6, 7 años ya con diálisis renal mueren a los 9 a los 10 a los 11 años porque el agua es sulfurosa y en vez de darle agua potable a la gente sale como a 80 grados de caliente se le enfrían y se la dan a tomar fría está llena de minerales está matando a la gente tenemos que hacer que todos los pueblos tengan agua potable tenemos que hacer que todos los pueblos tengan seguridad social que todos los pueblos tengan electricidad que en la escuela les den de desayunar de comer de almorzar a los niños tenemos que hacer que todo joven que quiera estudiar tenga un lugar en las universidades públicas tenemos que cambiar este país y que como lo dice nuestro compañero presidente electo los que nos dan de comer coman que son los productores del campo que mucho trabajan y muchos esfuerzan y en la pobreza más grande se encuentran tenemos mucha tarea por delante compañeros y compañeras es un país profundamente desigual profundamente injusto y sumido en la miseria y en la más grande de las tragedias con el baño de sangre yo iba a terminar pero me acuerdo de cosas con esto termino miren estamos a 21 por cierto hoy cumple un año de muerta mi madre no alcanzó a ver el triunfo de esta revolución le faltó fuerza pero pero ella sabía que íbamos a ganar y en 5 días más se cumplen 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas muchos de aquí somos padres y madres que te maten un hijo debe ser terrible debe ser una prueba durísima y que te lo desaparezcan hijo de la chingada pero que te lo desaparezca el gobierno dice el desvergonzado de Peña que los padres de los normalistas no quieren aceptar la verdad que fue el narco así cabrón explícame cómo pasó de manos de la policía estatal del ejército de la policía federal que fueron los que intervinieron primero cómo pasaron de ahí al narco explícame eso Peña Nieto y explícame más cómo en un basurero al aire libre en Cocula con llantas puedes quemar 43 cadáveres sin que nadie se dé cuenta 43 cadáveres que necesitan mil grados centígrados para quemarse con llantas creen que son se o se o